Cada ciudad tiene su propio encanto, una calle lateral única, una acera de ladrillos o simplemente un techo de tejas que marca su individualidad. En este reportaje veamos la opinión de algunos arquitectos y diseñadores chinos que están dando nueva vida a las casas, con patio en los antiguos hutones de la capital de China, Beijing. El casco antiguo de la ciudad de Beijing está bordeado de hutones formando callejones serpenteantes que crean un laberinto de Shihiyuan. Los hutones son varias viviendas ubicadas en torno a un patio cuadrado en las que los habitantes llevan una vida tradicional anclada en el pasado. En muchos sentidos, el hutón es más que un concepto arquitectónico, es una forma de vida y una huella viviente del pasado. A lo largo de los años, muchas viviendas han estado unidas por el concepto de los auténticos hutones, los cuales ya no son espacios de vida ideales para los estándares actuales. Entonces, cómo preservar y restaurar los hutones se ha convertido en un importante punto de discusión en el desarrollo urbano de Beijing. Durante los últimos ocho años, Gahanhen Development Group ha restaurado 100 hutones, 30 de los cuales aún están en reconstrucción, para conservar y proteger las casas unidas a un patio. Chen Liming, jefe del Departamento de Ingeniería de Tianhen, se adhiere a un estricto conjunto de principios. Arreglar y reparar, es nuestro lema cuando reformamos casa con patio. Si encontramos algo que valga la pena proteger, lo arreglamos. Conservar lo que podamos conservar, también es importante. Si no podemos mantener la estructura completa, entonces preservamos a menos partes de ella. Para la Semana del Diseño de Beijing de este año, Tianhen presentó al público varios proyectos remodelados. Algunos son habitaciones transformadas en Airbnb, otros son casas con patios convertidas en hoteles boutique. Estos espacios reinventados fomentan la interacción entre los residentes locales y los visitantes, dando a estos viejos barrios un nuevo propósito mientras mantienen su fachada histórica. Lo que es realmente nuevo para mí es que algunos de los patios son realmente pequeños, no un patio completo. Algunos de ellos son parte de un patio más grande que coexiste con algunos residentes originales. Así que creo que la escala de la renovación ahora se ha reducido no a la escala de un patio, sino a la escala de un edificio. O a veces solo una habitación, o incluso parte de la habitación. Así que eso es realmente interesante para mí. Durante la última década, un número creciente de arquitectos chinos e internacionales han estado revitalizando estas arquitecturas icónicas. Están explorando nuevas posibilidades para los futones reinventando sus espacios y readaptando sus usos. Sin embargo, el impacto que tendrán estas intervenciones y renovaciones urbanas en los futones y su encanto rústico solo lo dirá el tiempo. CGTN, en español.